Si quieres publicidad en tus videos para que si tu música llegue a más gente, si quieres portadas, logos o diseño gráfico, si quieres video lyrics o registro de música en plataformas digitales, solo envíenos whatsapp para que te coticemos. Hey, 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 para. Suscríbete a Viral Mood. Te va a encantar. Viral Mood. ¿Qué tal banda? Pues en esta ocasión les traigo este video de que pues Jera MX subió una foto donde aparece con Gabilonia. Para los que no sepan quién es Gabilonia, ella es una rapera de Venezuela, quien ha colaborado con otros raperos mexicanos como Cart de Santa, como Sekan, por mencionar algunos. En lo personal me encanta el flow y la lírica de esta rapera y si colabora con Jera MX, para mí creo que sería una mezcla muy única. Y sin duda lo que saquen sería un éxito. Así que ustedes qué opinan respecto a esto que parece que si es un junte. Mientras también les voy a poner este previo que Jera MX subió a su Instagram con el post que decía lo siguiente. Algunas cosas que pienso. Así que sin más, corre el video. Si un mirando me persino le juro no es buena fe. Es que desperté la envidia cuando salió mi CD. ¿Por qué de romperla solo y pegar con los RUV? Dice que va a dispararme si en la calle se me ve. Yo lo sé, era mi destino desde que empecé. Cuando la cadencia brasa yo aferrándome esforcé. Yo no grabaría por feria solo cuando me nacé. Pero a mí te manda cosa y bueno lo tuve que hacer. Sé que tengo que morir, pero hoy no se va a ser. Pues en casa me espera Rosario de obra pa' comer. Tuve que pasar los 20 y contratos pa' entender. Que ni todo el dinero completo puede hacer crecer. Era un artista que no tiene cora. Checa la hora y dime que es la mía. Tú bendíceme señora. Escribo en la terraza, quiero un depa en borda pora. Pórtame otro guy y trepale a la grabadora. Me volví sensei por práctica. Mi técnica es mágica. Tanto que examores me escuchan y piensan que máquina. Nunca fui de pedir paro ni causarle lastimán. Así pa' hacer billetes y cambiar mi vida drásticamente. Desde el morro bien inteligente. Trabajador decente. Mi verso está caliente. Saludo a Valle Verde. Los homies siguen presente. Poniendo peladoras. Sé que me quieren ausente. Yo en alto ya puedo escuchar mi nombre. Los tres cuatros fueron mi hogar. No te mames, lo aprendí allá por el norte. Hace tiempo salí a volar. Y hoy en alto ya puedo escuchar mi nombre. Los tres cuatros fueron mi hogar. No te mames, lo aprendí allá por el norte. ¿Sí, no? No. Sí, no. No te mames, lo aprendí allá por el norte. No te mames, lo aprendí allá por el norte. No te mames, lo aprendí allá por el norte. No te mames, lo aprendí allá por el norte. No te mames, lo aprendí allá por el norte. No te mames, lo aprendí allá por el norte. Gracias por ver el video.